La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel, soy Marta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Le hablaría Hola Dr. Daniel Soy Pedro de Santa Fe Spring Para responder todas tus preguntas en el momento ¿Qué posibilidades hay de que mi cuerpo rechace unos implantes? ¿Vosotros querían saber si los productos de cosmética? Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli Así arrancamos doctor, porque hoy vamos a hablar de la falta de energía Por eso tenemos la falta de energía, eh Betty No podemos no ser el ejemplo Para que aprendas y te descubras Eso es súper interesante, por eso lo sigo escuchando Aquí comienza Hola Dr. Daniel Porque verte bien te hace sentir mejor Hola, hola, muy bienvenidos Buenos días, esto es Hola Dr. Daniel Y recuerde que... Si se puede con el Dr. Daniel Dunkelman de la Clínica Médica General Muy buenos días, bienvenidos Qué lindo volver a encontrarnos con todos ustedes Estamos en la 10-20 recibiendo ya el fin de semana Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente hoy? Listo para el fin de semana Esto ha sido una semana de mucho, mucho, mucho trabajo No me estoy quejando Estoy diciendo que por supuesto estuve muy activo Que me encanta estar activo Porque mientras más activo uno está, más... Vivo se siente también, ¿no? Claro, se siente aparte haciendo muchas cosas Claro, uno no tiene tiempo de envejecer Oh, eso es verdad No se pone a pensar en el tiempo Claro que no Muy bien, muy bien Bueno Dr., hoy tiene que ver un poquito con eso El tema que vamos a tratar A ver Cuando yo llegué a este país Una de las cosas que me sorprendió Y realmente me gustó Es que en este país uno puede conseguir La talla de cualquier medida Es impresionante Y para todo tipo Para todo lo que necesitemos nosotras Las mujeres Yo tengo una hermana con sobrepeso En Argentina Y realmente ella no consigue Todo lo que sea lencería Para su tamaño Entonces en este país es donde yo encuentro cosas Y se lo llevo, ¿no? Pero más allá de eso Lo que me sorprende también Que aún así Debido al sobrepeso No hay ropa que quede bien al cuerpo, doctor Más allá de que este país se adapta un poco al sobrepeso, ¿no? Claro, bueno Existe todo tipo de ropa Para todo tipo de tamaños En este país Eso es verdad Porque en este país Se respeta el tamaño de todo el mundo Lo que no significa De que sea algo Que a una persona Que se mira al espejo Y de repente Se ve que la ropa puesta Y se compara, por ejemplo Con el extremo Que sería una de las modelos Que modelan constantemente Tanto para revistas, televisión O lo que sea Uno empieza a sentirse un poco incómodo Con su cuerpo Cuando se da cuenta Que la ropa Como nos dicen en los mails No sé qué me pasa Pero la ropa no me queda bien No me queda bien No me queda bien Y cuando la ropa no queda bien Es efectivamente Porque tenemos unos kilos de más O de mucho más Entonces lo importante Y es un muy buen estímulo A mí me encanta Cuando la gente se mira al espejo Y dice Esta ropa no me queda bien Porque esto es un estímulo Para que la gente pueda rebajar Y la única forma de rebajar Por supuesto Es disminuir la cantidad de calorías Que uno entra por la boca Bueno el tema de hoy es La ropa me queda mal debido a mi sobrepeso Así que hay que llamar al 323-221-1111 Para poder consultar con el Dr. Daniel Dunkelman Ya empieza este show hoy viernes Con muchísima energía Con muchas ganas Y para divertirnos Así encaramos este fin de semana Con muchas ganas No dudes en venir a la Clínica Médica General Que todos somos profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba hola doctor daniel punto com O visítanos en nuestro website Hola doctor daniel punto com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Estás escuchando Hola doctor daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor daniel Por supuesto que se puede bajar de peso Se puede uno liberar de ese sobrepeso Para verse bien espléndido Porque hay un montón de técnicas Y para eso el doctor hoy nos va a estar Informando acerca de eso A ver quien esta en el aire El doctor daniel te escucha Hola doctor daniel Soy Lourdes y le llamo desde Sherman Ox Muy bienvenido a nuestro programa Lourdes Dime cual es la pregunta Mire doctor Tengo unos rollos horribles por todos lados Sin embargo No son tan grandes Yo he oído que existen Un tipo de liposucción Sin cirugía ¿Le puede explicar Más sobre este procedimiento? La liposucción Es una cirugía Pero es una cirugía No invasiva Con respecto a cicatrización Porque se hace Por unas incisiones Muy pero muy pequeñas Que prácticamente no se notan Y son tan pequeñas Que muchas veces no necesitan Ni un puntito Por ahí se pone una cánula Muy finita Y se hace una absorción De todo lo que es la grasa Entonces la grasa Como una aspiradora Se aspira toda esa grasa Y pasa a un depósito Y uno puede ir viendo La grasa que uno saca Eso es la liposucción Se puede aplicar En cualquier parte del cuerpo Donde haya rollitos O haya un exceso de grasa Y entonces uno va midiendo Hasta un máximo De 5 litros Se pueden llegar a sacar Que es bastante Y eso hace Que las zonas Que uno tiene exceso de grasa Las pueda disminuir Porque muchas veces ocurre De que uno hace dieta Muy efectiva Y perdió el peso Y se la ve muy bien Pero hay zonas del cuerpo Que no están bajando Y que quedan Genéticamente Hay gente que acumula En la colita O en las caderas O en los flancos O en la barriguita O sea, cada uno va De acuerdo a la parte genética Acumula en otro lado Y que si bien uno bajó Prácticamente mucho el peso Hay unas pequeñas zonas Que no están saliendo Y por supuesto La liposucción puede ayudar Y por supuesto ayuda Muy bien Vamos con la siguiente consulta ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha Hola doctor Daniel Qué bueno que por fin me tocó a mí Habla Plácido de la brea doctor Ah bueno Si llamas, llamas, llamas Al final te atendémonos Así bueno Me alegro que hayas Seguido llamando Y ser persistente ¿Cuál es tu pregunta? Doctor yo no tengo tanta panza Pero en la espalda Tengo una grasa acumulada Que no se me quita con nada ¿Recomendaría usted La liposucción también para hombres? Gracias doctor Ah pero no hay ninguna duda Plácido La liposucción es para hombres y mujeres Y cada vez más hombres Se lo están haciendo Tanto en la barriga Como en los flancos En la espalda O donde haya una acumulación de grasa Se puede hacer la liposucción Por un procedimiento De paciente exterior Viene a la mañana Le sacamos la grasa Y se va a la casa Al mismo día No hay internación para esto Y se utilizan Hasta 5 litros Se pueden sacar Información Hola Tu voz en el aire Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Que bueno escucharlo Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Mi nombre es Luisa de Down Esther de la ciudad de Down Hola doctor Daniel Soy Carmen Sorpresas Regalos Hola doctor Daniel Los mejores consejos Los mejores consejos para verte bien ¿Cuál sería el horario ideal Para hacer ejercicio? Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Doctor Daniel Muy interesante tu programa Sigue así Presentado por la clínica médica general La de mayor experiencia y seguridad Muy bien Estás escuchando Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel De la clínica médica general Con más de 20 años De experiencia Dando el mejor servicio A todos los hispanos Vamos con el ping pong Adelante con el ping pong Ya estoy saltando Estoy listo Tengo mi ropa Y tira la pelotita Betty Preparado entonces El tratamiento conocido como Serona derrite la grasa del cuerpo ¿Verdadero o falso? Verdadero En realidad Derretir es una forma de decirlo El Serona es un láser exterior Que no se mete dentro del cuerpo Sino que es exterior Es como una máquina que se pone en el cuerpo Y esta máquina va a alargar Una energía de luz y calor Por un láser llamado Diode láser Diode láser Y entonces de esa forma Va a cambiar en forma No se conoce exactamente el mecanismo Pero se explica el mecanismo Por el cual Cambia un poquitito la parte De los electrones De las células Y de esa forma Hay una reacomodación de las células Y se ponen Por unos cambios químicos Más débiles Se rompen Y el cuerpo Se las reabsorbe O sea que es como Que están Derritiéndose O melting No se conoce bien el mecanismo Pero eso es lo que se ha visto Y no puedo recomendarlo todavía Porque es algo muy nuevo Y aparte Se puede perder Una cierta cantidad de grasa Pero como máximo Una pequeña cantidad Puede ser una ayuda A la liposucción Para agregarlo a la liposucción O hacérselo solo Y quizá con el tiempo Dentro de unos años Vamos a saber Si sirve para algo o no Pero por ahora Está aprobado por el FDA Y ya se está haciendo Muy bien La liposelection Es un tipo de liposucción Asistida por ultrasonido En que se utilizan Sondas acanaladas Y una cánula especializada ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero La liposelección Así como se llama Es una forma De una de las compañías Que se llama BASER De llamar Lo que se llama Ultrasonic liposuction O sea que se hace La liposucción regular Que hacemos normalmente Pero le agregamos Ultrasonido O sea como vibración Se puede hacer con calor Con ultrasonido Hay distintos tipos de formas Que ayudan A que se derrita la grasa Para que salga Por la liposucción Más fácil O sea todos estos son Elementos de ayuda De liposucción La base es la liposucción Y hay unos cuantos Elementos técnicos Como unas cánulas Con ultrasonido Que teóricamente Van a facilitar Al cirujano Sacar la grasa Lo importante Es que el cirujano Saque la grasa Sea con el calor Con ultrasonido Siempre con esa cánula Hay que hacerlo Para sacar la grasa Excelente doctor La liposucción Tumescente Consiste en la inyección De grandes cantidades De líquido En la zona Que se tratará ¿Esto es verdadero o falso? Ah verdadero La liposucción Tumescente Es un tipo de liposucción Siempre hablando De liposucción Que es el tratamiento Básico De aspiración De la grasa Que se hace comúnmente La parte tumescente Significa agregar líquidos Dentro del tejido Subcutáneo Donde está la grasa Y ese líquido Tiene un poquitito De ringer lactate Que es una solución Fisiológica Juntamente con Epinefrina Que produce vasoconstrucción De los vasos De la zona Para que sangre menos Y un poquito anestético Para también dormir la zona Existen distintos tipos Existen los de que Se agrega muchísimo líquido Los de que se agrega Medianamente líquido O poco líquido Pero todo el mundo Está agregando líquido No se hace sin nada De líquido Y eso ayuda bastante A la parte de liposucción Ahora queremos saber Cuánto realmente sabes Hola doctor Daniel Sale a la calle Y habla con la gente Ahora Vete a la calle Sí, 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 sí Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Sí se puede Con el doctor Daniel Dunkelman De la Clínica Médica General Estamos día viernes Así que me voy Me voy con el móvil A otro lugar Me voy al aire libre Me voy con mi sunscreen Me voy con mi gorrito Y me voy con mi agua Aquí lo tengo Betty a la calle A hablar con nuestros Hermosos oyentes A conocerle la cara Sí, a buscar sobrepeso Voy Así es Aunque no haya sobrepeso Pregúntele a la gente Qué opina del sobrepeso Bueno, vamos a eso Odio estos rollitos Que se me salen Por todos lados Por eso yo siempre Sofaja Los hombres Siempre critican A las mujeres gorditas Pero no se dan cuenta Que la panza También se les ve mal A ellos Yo aprendí Que a mi mujer Siempre le tengo que decir Que se ve bien Aunque Tengo unas libritas de más Uno debe Cuidar su imagen No solo para verse bien Sino para sentirse bien Es mentira Cuando dicen Que los gorditos Son felices No creo que nadie Que se ve mal Sea feliz Hola doctor Daniel Wow doctor Lo que escuchamos ahí Bueno es muy interesante Y yo pienso que la gente Le está diciendo Lo que sienten Que es una verdad Me parece Pero perfectamente bien Por eso yo siempre pienso Que cuando uno tiene Esos kilitos de más Hay que empezar a pensar Si tiene unos poquitos Kilitos de más Es más fácil Porque uno puede hacer Una buena dieta Que tenga mil Mil doscientas calorías Y entonces va a rebajar De peso No se olviden De que para bajar de peso Uno tiene que comer Menos calorías Y gastar más energías Cuando una persona dice Doctor yo no como nada Y engordo Eso no es verdad Lo que pasa Es que uno no sabe Lo que es comer poco Lo que ocurre Es que uno piensa Que como comió Una pequeña hamburguesa Eso no es mucho Unos pequeños chips Unos nachitos O una tostadita O un taquito Y dice Bueno yo como muy poquitito No como mucho Cada una de esas cosas Tiene tantas calorías Que aunque uno coma Una pequeña cantidad Eso va a tener Tantas calorías Que quizá una hamburguesa Son la suficiente cantidad De calorías Para un día entero Mientras que si uno dice No, yo voy a empezar A comer verduras Frutas Voy a dividir el día Con pequeña cantidad De comidas Cada tres, cuatro horas Cosa de engañar El estómago Me voy a llevar conmigo Mi cartera Un poquito de zanahoria cruda De apio De brócoli De lo que le guste Crudo Y lo voy a meter En una bolsita Y cada vez que tenga hambre Me como esto Esto va a ser De que la ansiedad oral Que uno tiene Va engañando el estómago Cada un par de horas Dos o tres horas Y no tiene prácticamente calorías O por ejemplo El cucumber También crudo Que también le gusta A mucha gente Siempre hay que buscar técnicas Para engañar el estómago Mantener la mente ocupada Con respecto a lo que Uno dice Que es la satisfacción oral De meterse cosas en la boca Y si uno dice Bueno voy a calcular Durante el día Que no como más De mil calorías Digamos mil doscientas calorías Va a rebajar de peso Pero todo se calcula Por la actividad que uno tiene Si uno está sentado todo el día Va a gastar veinte calorías Por kilo de peso Y si uno por ejemplo Está activo veinticinco Y si uno está muy activo Treinta calorías por kilo Entonces si uno multiplica Yo tengo setenta kilos Por ejemplo Y soy una persona Súper activa Por treinta Son dos mil calorías por día Pero si yo Una persona que trabaja En una oficina O estoy en la casa Haciendo quehaceres domésticos Voy a gastar veinticinco Calorías por kilo Y si yo por ejemplo Peso cincuenta kilos Voy a necesitar Nada más que mil doscientos cincuenta Calorías O sea que yo diría Que entre mil y mil doscientas calorías Todo el mundo va a rebajar Y se puede hacer Y se puede hacer Si uno divide Las comidas cada dos o tres horas Y muy poquito cada vez Sabiendo las calorías que come Cuanto costan la fruta y la verdura Que son los que menos calorías tienen Y si uno va a comer Pollo, pescado, pavo Carne blanca Al horno o a la parrilla Nada frito se puede comer Porque cuando uno fríe la comida Aumenta muchísimo Las calorías que tiene La grasa aumenta muchísimo Estás escuchando Hola doctor Daniel 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 Hola doctor mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir, curar y embellecer Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel Doctor, bueno Hoy le traje numeritos Con la pregunta random A ver, a ver Tengo tres sobres Pero usted me va a elegir Entre el 8, el 9 o el 10 Ah, yo quiero sacarme un 10 Ah, un 10 Vamos con el número 10 A ver que trae el 10 Dice A ver Hola doctor Daniel Mi nombre es Gerardo Y le escribo de San Bernardino Doctor, mi esposa Está a dos meses de tener A nuestro primer hijo Y todavía estamos dudosos En qué tipo de parto queremos Algunos nos recomiendan El parto natural Pero otros dicen Que es mucho mejor Para el bebé Un parto por cesárea ¿Usted qué nos recomendaría doctor? Bueno, es muy importante Depende de lo que llamemos Un parto natural Si un parto natural Es un parto vaginal O sea, como vendría normalmente Sin ayuda Si no con supervisión O con un poco de ayuda Ese es el mejor parto Por supuesto que el parto normal Es un parto vaginal Como por naturaleza viene Si el médico Ginecólogo Obstetra Dice que el niño Está viniendo bien Significa que va a tener Por supuesto Un parto Normal por la vagina Pero si hay problemas En ese momento Con el monitoreo Porque en este momento Se monitorea A todos los bebés O sea, todos los fetos Que están dentro de la pancita Y si uno lo monitorea Y ve que hay un problema Con el baby El bebé Entonces en ese momento Uno determina Que necesita una cesárea La cesárea Es una alternativa Al parto normal O vaginal Que se utiliza Cuando uno ve Que hay un problema En gente que ya ha tenido Una cesárea antes Puede ocurrir De que uno planee Una cesárea Para que el segundo También venga De la misma forma Pero muchísima gente Que ha tenido cesárea Una vez El segundo viene Por parto natural Es más Puedo decirlo eso A mi propia familia Porque mi hijo Vino de parto natural Mientras mi hija Que la mayor vino De cesárea O sea que No hay ninguna duda Que es posible Uno cambiar De acuerdo a Cómo viene el bebé Si el bebé viene Por ejemplo De pelvis Y no se ha dado vuelta Hay que hacer una cesárea Si el niño Viene de cabecita Para abajo Que es lo normal Y el corazón Funciona bien Y todo funciona bien Tiene que venir Por la vía normal Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años Al servicio De la comunidad hispana No dudes en venir A la clínica médica general Que todos son muy profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba Hola doctor Daniel Punto com O visítanos en nuestro website Hola doctor Daniel Punto com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa En el aire Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel Estamos aquí en la 10-20 Acompañándolos En este día viernes Este es el segmento Que corresponde otra vez A las consultas telefónicas Así que ya estamos Con el siguiente oyente doctor A ver Hola ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel Te escucha Doctor Daniel Mi nombre es Marilu Le llamo desde Hollywood Tú debes ser una estrella Marilu Gracias por sabarnos Dime cuál es tu pregunta Me hice la liposucción Hace un par de meses Pero debido al estrés He empezado a descuidar mi dieta Por eso me pregunto Volveré a acumular la grasa Después de mi lipo Y en cuánto tiempo Podría suceder eso Bueno Lo interesante de la liposucción Es que si vas a juntar grasa En cualquier parte del cuerpo Menos en la zona Que has tenido la liposucción Porque en esa zona Las glándulas O sea La grasita que sacó Como se sacan las células Enteras de grasa Esa no se regenera O sea Que no vas a poder Engordar en las zonas De la grasa Que se ha eliminado Pero si en la grasa Que quedó Si quedó un poco de grasa En la zona que quitaron Esa grasa puede crecer un poco Pero va a crecer En otras zonas del cuerpo Así que por lo menos Hay una cierta garantía Que lo que se sacó de grasa En esa zona Va a quedar disminuido Para siempre Siguiente llamada ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel Te escucha Hola doctor Daniel Mi nombre es Mateo Y le llamo desde Azusa Muy bien Muchísimas gracias Por comunicarte Mateo Gracias por escuchar el programa Dime cuál es tu pregunta Doctor estoy demasiado gordo Y no me ha funcionado nada Me han recomendado El procedimiento De bypass del esómago Pero quería saber Qué riesgos Y efectos secundarios Podría tener la cirugía Bueno Es una cirugía excelente Para morbid obesity O sea Para gente que tiene Un BMI Que es Se calcula De acuerdo a la altura Y al peso Arriba de un número Llamado 40 Y si uno ha tratado Dietas realmente efectivas Lo que ocurre Que mucha gente No ha tratado Dietas efectivas Y ejercicio antes O sea que yo tengo Una cierta idea Primero De escuchar a la persona Y ponerlo en un tratamiento Con una nutricionista Más quizás A veces pastillas Y ejercicios Para disminuir de peso Si uno falla También a ese tratamiento Que está supervisado Por médicos Entonces si El bypass El bypass Que significa Achicar el estómago Y hacer que la comida Vaya de un estómago Pequeñito Inmediatamente al intestino Y para lo que se hace Se pone un pedazo De intestino delgado Arriba de este estómago Que está cortadito Con un pedacito De estómago chiquito Con un pequeño pouch O bolsillito De unos 30 centímetros cúbicos Hacen que realmente Cuando uno come Enseguida se llena Porque uno tiene Muy poquita capacidad En el estómago Y al distenderse Ese estómago chiquitito Que uno deja Uno ya se siente lleno Ya no tiene más hambre Y si come de más Va a vomitarlo Pero por supuesto Que ocurren las complicaciones Las complicaciones normales De cualquier operación Por ejemplo Infección Hemorragia O otro tipo de problemas Coágulo de sangre Y demás Pero esos son mínimos Y por supuesto Que con las técnicas buenas Que hay en estos momentos Eso se minimiza Pero son relacionados A la operación misma Ahora Los relacionados A largo plazo Están que uno tiene que adaptarse Al cambio de comida Y mentalmente A uno le cuesta adaptarse Entonces tiene que seguir Teniendo Las visitas Con el médico Con el psicólogo Y demás Para poder adaptar La cabeza Al nuevo régimen de comida Que es bastante fuerte Y puede haber cualquier tipo De problemas Como por ejemplo Una aceleración De la comida Con diarreas Dolores de estómago Existen muchísimos tipos De problemas Inclusive Si uno no come bien Y no come proteínas Suficientes Porque no le han enseñado A comer Entonces va a tener Una malnutrición Va a tener problemas En los huesos Problemas en los músculos Va a haber debilidad Y todo eso ocurre Si uno no come bien Porque si uno va a comer Muchísimo menos que antes Tiene que saber Que el 50% De esa comida Que va a comer Que es mucho menor que antes Tiene que estar En contenido proteínico Entonces uno cambia La cantidad de proteínas Que uno come por día Porque normalmente Uno come 30% de proteínas 30% de grasas Y 30% de carbohidratos Pero en este caso Uno comería 50% de proteínas Pero eso Los doctores Van a ayudarte Una vez que se hace La operación Para explicarte eso Perfecto La próxima pregunta Como siempre A través de nuestro Correo electrónico Así que gracias A los que se comunican A través de contacto Arroba hola Doctor Daniel Punto com Hola doctor Mi nombre es Magnolia Y le escribo De Gardina Doctor Yo tengo un cuerpo Muy extraño Me sobra grasa En unas partes Como en el abdomen Y las piernas Pero me falta En otras Como las caderas Y el busto ¿Existe algún procedimiento Donde me puedan sacar La grasa Que me sobra Para ponérmela En los lugares Que me faltan? Ah pero por supuesto Justamente Y bastante frecuentemente Cuando hacemos La liposucción O liposcultura De las zonas de grasa Que están acumuladas Esa grasa No la tiramos Sino que la volvemos A poner en el cuerpo En la zona que la necesita Sea en la cara Por ejemplo Para rellenar un poquitito O en la zona De las caderas Como tú dices Para rellenar O en la zona De los flancos De la misma cadera misma Y en los glúteos En la parte de atrás Se pone esa grasa Para poder rellenar Lo que haga falta En el busto Es preferible Poner un implante Porque va a quedar Muchísimo mejor Y es una operación Bastante sencilla Por el resto de la zona Yo aconsejo Si poner la grasa Que uno saca Hola doctor Daniel Llamaste al 323-221-1111 Soy Francisco Hola doctor Soy Juan Estás esperando A ser elegido Hoy Puede ser tu día de suerte Ay muchas gracias Ay estoy muy contenta Muchas gracias Wow un digitín nuevo Buenísimo Muchísimas gracias Doctor Daniel Aquí te presentamos Al ganador en Hola doctor Daniel Si llegó el momento Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel Dunkelman Así es de ti A ver doctor Hombre o mujer Que cree usted Quien es el ganador O ganadora De la sesión de Botox O Lázaro A ver mujer Porque la Me parece de que Si Tantas mujeres han llamado Que la verdad que Bueno No tuvo la suerte Un hombre Ve Se da cuenta que Romeo pero es un romántico Seguramente Se da cuenta que Lo peor que hay Es apostar a algo Eso Lo hago Para ejemplo De la gente Que sepa que ir a Por ejemplo A jugar al casino O apostar Y todo eso Nunca lleva nada bueno No Por eso Usted no tuvo suerte En este caso Así que no apueste Nunca más Romeo de Calvert City Ahí mi vecino Es el ganador No lo conozco a Romeo Digo porque Algunos dicen Se acomodó Romeo No lo conozco No se quien es Pero si vivimos En el mismo Neighborhood Así que bueno Romeo ¿Cuántos Romeos Habrán Calvert City Vamos a ver ahora Todos le están Sonando el teléfono A ver A ver Romeo El doctor Daniel Te va a hablar Estas ahí Hola ¿Cómo están Betty Doctor Daniel Que alegría Poder saludarlos Hola Romeo Yo soy su fan Bueno Nos encanta saludarte Y sobre todo Un fan nuestro Que seguramente Le está comentando A todo el mundo De nuestro programa Y haciéndole muy buena Propaganda Y mandando este virus De información Y belleza A todo el mundo Bueno Entonces te damos Como premio Romeo El ganador eres De la sesión Gratuita De Botox O Láser Y dime ¿Qué te gustaría? No pues super bien doctor Y este premio Me cae del cielo Ya que va a ser El santo de mi mamá Y se muera Por ponerse Botox Guau Tu madre Entonces ya tienes Un hermoso regalo Para este día de la madre O los días de la madre Que vengan Y además Es siempre Siempre lindo Darle algo a nuestra madre Que nos ha dado tanto Y nos siguen dando Felicitaciones Y vamos a darte Una hermosa manita Con eso Así es doctor Pues muchísimas gracias Y sigan con el programa Es muy bueno para nosotros Estás escuchando Hola doctor Hola doctor Daniel 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 Hola doctor mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir, curar y embellecer Y casi sobre el final de hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el doctor Daniel ¿Cuál es el consejito para estar sanito y bonito Este fin de semana doctor? ¿Qué nos trajo? Hoy traje algo muy importante Que son los beneficios de la risa Oh cuénteme que yo me río mucho eh Número 1 La risa inmuniza contra la depresión y la angustia Ok Cuando uno se ríe Segrega más adrenalina Lo que potencia la creatividad y la imaginación Al reír El cerebro hace que nuestro cuerpo segregue endorfinas Que son sedantes naturales del cerebro Similares a la morfina Por eso 5 o 6 minutos de risa Continua Actúan como un buen analgésico Un buen sedante Oh que bueno Al reírnos Estamos haciendo ejercicio Con cada carcajada Se ponen en marcha cerca de 400 músculos ¿Qué le parece? Muy bien Me voy a reír más Ahora que sé esto Además actúa como un masaje La columna vertebral y cervicales Que es donde por lo general se acumulan tensiones Se estiran al reírnos La oxigenación Cuando uno se ríe Entra el doble de aire en los pulmones Y de ahí que la piel se oxigena más y más Increíble La risa nos da felicidad Además de favorecer en la producción de endorfinas También hay más hormonas Que van a ayudar al cerebro Y nuestros neurotransmisores Están mucho más funcionales Así que ya sabe Hay que reírse más doctor Hay que reírse Hay que reírse Hay que reírse Es uno de los remedios más económicos que hay Todos los días 5 minutitos de risa continuo entonces Y que le parece si con una risa hermosa nos vamos Y bye bye Hasta aquí Hasta aquí La Clínica Médica General presentó Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Con el doctor Daniel Dunkelman Coconducción Betty Michelli Idea y realización Betty Michelli y Javier Cortés Esto fue Esto fue Hola doctor Daniel La Clínica Médica Jenน La Clínica Médica Si muertитесь Tu cons zum 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 zum